Tierra Blanca Art Center y Mexicanos a la Distancia, unidos por la danza, les dan la más cordial bienvenida hoy, domingo 10 de enero, a su programa número 27 de Lo que callamos los maestros de danza folclórica, con dos invitados muy especiales, Susana Hinojosa. Por más de cuatro décadas ha dedicado su vida a estudiar, interpretar y enseñar la danza folclórica mexicana. Inició su pasión por la danza desde muy niña. Ya en la adolescencia se integra a Danza Floricanto USA, dirigido por su mentor Gemma Sandoval. En 1980 se creó la Escuela de Artes Escénicas y Visuales, que formó parte del grupo principal que fundó Plaza de la Raza. Comenzó su largo legado como maestra folclórica desde muy joven, dando clases en la Escuela Secundaria Rosberg Alma Mestiza, nombrada por ella y su mentor Gemma Sandoval. Con los años comenzó el grupo folclórico del Jardín de Infantes de 3 a 6 años y durante 10 años impartió clases en Plaza de la Raza. En el 2006 Susana funda Inspiraciones de Danza Mexicana, IDDM. Durante 15 años ha inspirado y enseñado tanto a niños como adultos a ser bailarines excepcionales y amar el folclor y la danza mexicana. La compañía de danza incluye jóvenes y niñas entusiastas y talentosos que disfrutan expresando la belleza, la historia y el folclor a las comunidades que anhelan aprender y celebrar. Inspiraciones realiza danzas de muchas regiones mexicanas para deleitar al público de todas las edades. Bienvenida a Mexicanos a la distancia unidos por la danza. También le damos la bienvenida a Octavio Gutiérrez García, originario de Ensenada, Baja California, director y fundador del ballet folclórico del municipio de Ensenada. A lo largo de su gran trayectoria como bailarín, coreógrafo, director, productor y promotor del folclor de México, ha tenido la oportunidad de viajar a varios países, tanto de Europa como de América. Octavio ha obtenido la oportunidad de trabajar al lado de grandes exponentes de la danza folclórica, entre otros, el gran maestro Rafael Samarripa, director del ballet folclórico de la Universidad de Colima. Con la gran compañía de danza del municipio de Ensenada, ha podido obtener gran reconocimiento tanto en México como en el extranjero, ganando premios internacionales, además de poner el nombre de México muy en alto en donde sea que se presenten. Ya que esta compañía está formada en parte con músicos, bailarines de alto calibre, entrenados en diferentes disciplinas de técnica de danza, así como teatro y música. Octavio participa activamente formando parte de diferentes festivales y congresos de danza folclórica, siendo reconocido y respetado por su gran entrega y dedicación a promover y difundir la danza folclórica mexicana. Por esto y mucho más, gracias por ser parte de Mexicanos a la Distancia, unidos por la danza. También le damos la bienvenida a Francisco Salinas, director del ballet folclórico Raíces de México de Orange County, a Blanca Soto, directora ejecutiva y fundadora del Centro para las Artes Tierra Blanca, a Karina Estrella, directora del ballet folclórico Las Estrellas y a Manuel Ramírez, director del ballet folclórico Eterna Juventud. Y los esperamos el próximo domingo en nuestra edición número 28 de Mexicanos a la Distancia, unidos por la danza, con dos grandes invitados. Y ahora te invitamos a compartir y darnos tu like. Tierra Blanca Arts Center.